Ah, ya, de este. Es de este nomás, ya. Ok, bueno, este chino de acá es... De la China. Es justamente un personaje de la China que se trata de Benjamin, ¿no? Y yo soy, bueno, llevo cierto tiempo intentando investigar respecto a este personaje por encargo del Instituto Confucio, que sin embargo últimamente no me ha dado bola, por desgracia, por lo tanto estoy aquí nomás, grabando para la cámara de Xulibra. Así que, bueno, y justamente es uno de los personajes más aclamados de la historieta china, o del manhua, como se llama, que lo vemos aquí trabajando computadora, y la relación del manhua con la computadora es distinta a, particularmente, la relación de, por ejemplo, el cómic estadounidense con la computadora, ¿no? Porque en el cómic estadounidense, los grandes maestros, los clásicos, Entonces, si pensamos en grandes dibujantes como Frank Miller, o también, por ejemplo, también hace un tiempo estuvo acá el Pablo Marcos, ¿no? Nuestro compatriota peruano que ha dibujado para la Marvel y tantos otros, ellos ya vienen de una gran época dorada, de un cómic dibujado a mano. Y lo que ha significado la entrada de la computadora en el cómic estadounidense es que la computadora simplemente para ellos representa una forma de facilitar las cosas, de hacer las cosas más simples, de hacer las cosas más baratas, y de hacer las cosas de manera más dejada, más indiferente. Entonces, en verdad, la computadora, en cierto sentido, ha disminuido la calidad en el cómic estadounidense. Pero todo lo contrario sucede con personajes como este en el manhua chino, que justamente todos sus trabajos los hacen a computadora y utilizan la computadora para realzar a otro nivel por completo, a otro nivel por completo sus dibujos, ¿no? Entonces, justamente, Benjamin hace cosas a computadora que no se podrían casi hacer a mano. ¿Muestro nuestro resultado final de lo que está trabajando ahí? Bueno, esto que está trabajando aquí en particular, Benjamin, Benjamin es la portada de uno de sus últimos trabajos, que es Flash, que también estaba a la entrada de la exposición. En la exposición tenemos los dibujos en grande, pero a diferencia de lo que ustedes podrían esperar o de excepción, no están los originales. ¿Pero por qué no están los originales? Porque, señores, los originales no existen. Como decía, Benjamin trabaja a computadora, y entonces, al trabajar a computadora, por supuesto, lo que hace a mano son solo bosquejos, pero sus trabajos finales, los resultados finales de sus trabajos, siempre los hace en la computadora, y entonces tenemos más bien impresiones como estas. O como las de acá. Que pueden conseguir, o en todo caso, grandes dibujos, grandes dibujos que aparecen en las páginas de su manhua. Cuando sí, que cuanto más grandes puedan conseguir la edición, mejor, ¿no? Esta en particular es Orange. Spoiler, cuidado. Si me permiten el spoiler, ¿no? Porque esta, de hecho, es una escena spoiler, es la escena final del manhua de Orange. A ver, tenlo ahí un rato para... Uno de los más famosos de... Uno de los más famosos de este autor, de Benjamin, que justamente termina con este momento de la chica llorando, mirando al vacío, porque su novio se ha suicidado. ¿Orange es biográfico? Sí, es relativamente autobiográfico. Benjamin comenta que conoció a una chica como ella, y que quiso escribir sobre ella. Y se comenta mucho que gran parte de los trabajos de Benjamin, de hecho, son autobiográficos. Pero, claro, ¿qué tan autobiográfico puede ser este caso? ¿Qué tan autobiográfico puede ser este caso en el cual el novio se tiró al vacío? Obviamente. Benjamin no puede ser el novio. Benjamin no puede haberse lanzado al vacío, sino no seguiría dibujando como lo veíamos en esa foto, ¿no? O acá. O ahí sus dibujos nuevos, ¿no? Más bien lo que tiene que haber sucedido en Orange, por supuesto, la historia original debe ser que la chica se suicidó y él quiso un poco cambiar la historia al contar su versión de ella, ¿no? Aunque sigue siendo una historia sobre ella misma. Aquí tenemos nuevamente lo que hablaba cuando me refería a un monólogo interno, ¿no? Sin ver las imágenes, incluso el monólogo interno tiene una cohesión increíble, mientras que la secuencia de imágenes como tal realmente no tiene una narración muy coherente, ¿no? Está ponchando detalles, está encuadrando detalles, está encuadrando imágenes que por sí parecerían sueltas y que pueden sugerir algo, pero en todo caso algo enteramente lírico. No tienen una coherencia narrativa, no son parte de trípticos. En cambio, más o menos, algo de narrativo encontramos en el TEC. Los helicópteros flotando en el cielo, se llenaban la nieve. Estaba el sol en el cielo, flotaban una multitud de copos de nieve, de finas gotas de lluvia y de sangre. El sol brillaba en el cielo azul, se asemejaba a una mariposa. La pequeña niña gritaba de felicidad. Bien, yo también volaré, yo también volaré con todos ustedes que planean en el aire. Yo sé que estoy muerto, la pequeña niña está muerta, el perro está muerto, todos están muertos. Este mundo está completamente destruido. Nosotros estamos en un infierno, viviendo alegrías desconocidas para los vivos. Aquel mundo era bello. Lírico. Sí, bastante lírico entonces el texto, sobre nuevamente el monólogo interno del personaje, es lo que se manifiesta acá. El monólogo interno del personaje es lo que reflejan las imágenes. Y nuevamente también toda esta idea de que hemos muerto después de un mundo bello. Un mundo bello que eran las promesas de la revolución socialista, pero que en el fondo nunca se dieron. Y entonces China es una realidad parecida a todas las demás, aunque incluso un poco más deprimente. Cuadro en el piso. Sí, estoy quedado en el piso. Como decíamos, por suerte no es un original. ¿Sino que es sacrilegio? Claro. Bueno, y entonces, la relación entre lo personal y lo universal. Después de algún tiempo yo reencontraba todos los días a esa chica de aire empilical. Nos cruzábamos, pero nunca me atreví a hablar con ella. No hacía otra cosa que voltearme para verla alejarse. Ella es el único ser puro de este mundo aquí. ¿Quién es ella? ¿Qué virtud te esconde en esa belleza venida del cielo? Por un segundo, esta ciudad no me parece tan sordia. El cielo se ilumina. También el tema de la ciudad. Quizás que en el título, en el anuncio de la exposición, mencionaron la ciudad y la juventud como temas de Benjamin. Sin duda tenemos, en cierto sentido, el hecho de que el personaje se pierde, desaparece en la ciudad, como ínfimo. Y justamente también un problema más grande en una ciudad, cuanto más grande la ciudad, una ciudad como Pekín o Beijing. Y más grande también en cuanto China es el país más poblado del mundo. En ese sentido, el hecho de que China se haya convertido en un capitalismo tardío, sí es doblemente trágico. Porque si pensamos en competencias, si pensamos en lo que tiene que ofrecer cada individuo al respecto, por supuesto el individuo chino, en cuanto a relación de oferta y demanda, su mano de obra no vale prácticamente nada gracias a la sobrepoblación. ¿Cómo estás de espaldas a la cámara? Que la mano de obra del chino, al estar saturado del mercado de mano de obra, porque hay sobrepoblación en China, pues la mano de obra del chino tiene un valor ínfimo. Incluso eso es lo que sienten muchos autores de Manhuay, lo manifiestan directamente. Que sienten que como personas en su sociedad se les valora muy poco y se sienten totalmente desubicados, totalmente perdidos en este universo. Entonces el problema del valor del individuo, pero también dentro de un contexto más amplio, visto también desde una conciencia social que finalmente han adquirido a través de una educación comunista la mayoría de autores de Manhua en China. Bueno, también muy a menudo, muy a menudo lo que, y en ese sentido muy a menudo, lo que muchos autores de Manhua, no sé si tanto veis a mí, pero muy a menudo se resalta, las imágenes en tanto líricas representan más, eso también lo veíamos en el anterior de los helicópteros, ¿no? Las imágenes resaltan más una situación. El monólogo interno no es tanto a veces un monólogo, no es tan personal. El monólogo interno a veces es un sentimiento de la situación en general. Por eso, como decía Benjamin, a menudo incluso ni siquiera habla a título personal. Benjamin dice, en mi generación nos sentimos así. Y justamente es algo que decía, comparten prácticamente todos los autores de Manhua, prácticamente supongo que toda la juventud china actualmente, ¿no? Este sentimiento problemático. Es curioso que China, habiéndosele, el gobierno chino, habiéndosele criticado tanto, habiéndosele criticado tanto el problema de libertad de expresión, permita y promueva la publicación de esta clase de historietas. En particular, bueno, el Instituto Confucio está subvencionado por el gobierno chino y cuando me encargaron de investigar sobre el Manhua y me puse a hablar de que los chinos viven en un mercado saturado y como individuos valen poco, pues me dijeron, no, mejor no hables sobre política, ¿no? O sea, los chinos, en general el gobierno chino no quiere mucho que se hable sobre política, el Instituto Confucio por eso tampoco, pero por suerte ahora que estoy con la cámara de Xulibra ya puedo decir lo que se me dé la gana. Acá hay un caso curioso, ¿no? Porque hay un objeto, si hablamos de la ciudad y las historias sobre cosas reales, acá tenemos un objeto fantástico, el caño monstruo. Sí, en particular este caño monstruoso, este monstruo es casi como una encarnación de la ciudad, ¿no? Me recuerda el poema de Alfonsino Storni donde dice, un día de estos la ciudad que desde arriba veo se levantará sobre sus cuatro patas y caminará. Y es la ciudad inmensa que se pone a caminar y adquiere vida propia y devora a los individuos porque el individuo como tal deja de tener independencia y más bien es aplastado por la ciudad como un peso inmenso, que es mucho lo que encarna la ciudad en Benjamin, y aquí en particular encarnada en este personaje fantástico, aunque muy a menudo, como decía, no vemos personajes fantásticos en el manhua, sobre todo en el manhua de Beijing, ¿no? En el manhua ya de Hong Kong, que es la zona especial de China y sobre el cual Wendy Siu Jiwon ha hecho un trabajo bastante detallado, ahí sí aparecen, sobre todo hay más historias de Kung Fu, más historias con magia, con fantasía, que son distintas, pero más bien en Beijing justamente lo que se promueve principalmente son estas historias que por su misma relación con la ideología socialista tienden a el estilo del realismo social, un estilo que aquí justamente, con el cual aquí justamente Benjamin está rompiendo solo por un momento, y es una excepción también en su propio estilo, que esta historia no es realista, aunque la mayoría de sus historias sí funcionan a modo de crítica social. Bueno, entonces... Acabamos ya. Sí, creo que ya terminamos de dar la vuelta a esto. Lo último que estaba por decir... No, bueno, que entonces, ante todo esto vemos como la relación entre también la historieta y el gobierno chino, ¿no? Que es curioso, porque a pesar de todo, el gobierno chino trae estas historietas tan críticas hasta aquí, hasta la Universidad Católica de Perú, y entonces las presenta como algo que tiene que ofrecer su país. Entonces, se está limitando la libertad de expresión de los autores de manhua chinos. Sin duda, al menos tienen más libertad de expresión que los comiqueros peruanos, ¿no? Porque los comiqueros peruanos, ¿quién los publica? ¿Quién imprime? ¿Quién los consume? ¿Quién los consume? ¿Quién les hace caso? Tú tienes que comprarles a los comiqueros peruanos porque si no, no existen. En cambio, aquí hay una gran cantidad de apoyo. Y notamos que al menos Benjamin tiene más libertad de expresión que el promedio de historietistas peruanos. ¿Y eso para salir de un país? Incluso. Ahora, sin embargo, claro, también no hay que... También tampoco hay que ponerse absolutistas, tampoco hay que ser radicales porque, por supuesto que Benjamin tiene libertad para hablar sobre... Benjamin tiene libertad para hablar sobre... Criticar los problemas en su sociedad, pero tampoco es que se pueda poner a hablar sobre los ataques a los derechos humanos y sobre este hombre al que le acaban de dar el premio Nobel de la Paz, aunque esté en la cárcel. Benjamin tampoco puede hablar de eso y también tiene sus límites. Pero, de todas maneras, están en algo y sí pueden tratar temas relativamente críticos. Bueno, entonces, yo soy Glauco Nariú y esto ha sido una vuelta a la exposición de Benjamin en la Universidad Católica, auspiciada por el Instituto Confucio. El Instituto Confucio auspicia la exposición, pero no me auspicia a mí, incluso si es que me encargaron de hacer esta investigación hace más de un año. Y tampoco el debate. El Instituto Confucio